El Banco Central Europeo tiene un papel relevante en la parte económica y tendrá que demostrarlo, pero Europa tenía que haber coordinado mejor esto de las lecciones aprendidas de otros países, porque sí que es algo fácil de replicar. La prórroga, que dure más de 15 días, era evidente. Y está bien que el Gobierno vaya transmitiendo este mensaje desde ya, para que la gente que está en sus casas sepa que esto va a durar y se tranquilice. Lo que pasa, y lo que creo que hemos sufrido todos esta mañana, cuando supongo que a más de uno de los que nos están viendo le ha llegado un mensaje por WhatsApp, de cómo está el metro en Madrid, cómo está el metro en Barcelona, cómo está el Cercanías. Todos los que estamos encerrados en casa, pues nos cabrea el ver ese tipo de aglomeraciones. Y esa gente que está ahí, posiblemente no sean los culpables, tengan que ir a trabajar, no les quede más remedio, pero se han tomado realmente todas las medidas, porque a mí me decían que había funcionarios de ciertas administraciones, que ha dicho el Gobierno, que han paralizado los plazos, como por ejemplo en justicia, pero que a nadie les ha dicho a los funcionarios que se vayan a trabajar a su casa, que no vayan al puesto de trabajo. Y hay gente sin poder trabajar, pero que tiene que acudir a su puesto de trabajo. Hay que tomar en serio las medidas y, sinceramente, a veces da la impresión de que al Gobierno le ha pillado esto un poquito desbordado, le ha venido grande. Y el máximo ejemplo fue no suspender concentraciones como la de Vox o la del 8 de marzo del pasado fin de semana. Eso fue el ejemplo claro.